Vamos a ver. El rendimiento de una máquina, vamos a tenerle R, por poner algo, es la potencia útil partido de la potencia total. También se puede definir con el trabajo, porque como al final son los dos partidos el tiempo y el tiempo es el mismo, trabajo útil partido trabajo total. Si tú subes un saco al primero, tú, no, tú, lo subes tú. Todo el trabajo que tú haces no se gasta en subir el saco. Entonces más trabajo del que hace falta. Eso se solo aprovecha una parte del trabajo. Al trabajo que aprovecha, o sea, la energía, la diferencia de energía entre lo que tiene el saco arriba y lo que tiene el saco abajo es el trabajo útil. Y el trabajo total es lo que tú gastas en calorías, que es más seguro que lo que tú aprovechas. ¿Por qué? Porque tienes que andar, tienes que levantar saco, tienes que arrastrarlo, tienes que hacer un montón de cosas que no se aprovechan. Entonces, vamos a hacer este problema para ver cómo se usa el concepto. Dice cuál es la potencia necesaria para elevar un ascenso de 45.000 N, esto es la masa, la masa no, el peso del ascenso, es la fuerza. Hasta 8 metros de altura en 30 segundos. Esto te puede engañar, ¿vale? El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, ¿vale? Pero es que la fuerza cuando es una subida es la masa por la gravedad, ¿sí o no? Y el desplazamiento es la altura, como veis en una fórmula equivalente. Entonces aquí lo que me dan es la fuerza, en vez de darme la masa, hubiéramos multiplicado la masa por 9,8 y me lo dan ya en fuerza. Sería 45.000 por oso, que es lo que lo subo. Esto es el trabajo, 360.000 julios. Y la potencia sería, 360.000 en 30 segundos. 12.000 vatios. Y ahora me dice, ¿Cuál es la potencia nominal? La potencia nominal es la que viene aquí, la total, ¿vale? La que pone el aparato del motor que necesitamos si el rendimiento este es 0,65. Entonces el rendimiento 0,65 es la potencia real que tenemos que generar a que son 12.000 vatios entre la potencia nominal del aparato. Ponle nominal. Entonces la potencia nominal sería 12.000 partido 0,65 18.461 0,54 vatios. Es decir, que el aparato genera esta potencia pero parte se pierde y lo que se aprovecha de verdad son los 12.000. Si tú divides los 12.000 que se aprovechan entre los 18.461,54 que genera de verdad el aparato te da 0,65. ¿Vale? Entonces lo que te suelen dar es la potencia nominal te dan la real y te piden que calcules rendimiento. Aquí te dan la potencia real que la tiene que calcular rendimiento y tiene que calcular la potencia nominal.